Bienvenidos chicos, nada más recordarles porque vengo de la clase anterior, que es la clase de 8 a 9, pues si alguna vez me ha tomado un par de minutos terminar con el saludo y pues me vengo para acá. Así que thank you very much for joining guys and welcome, bienvenidos, vean a su sesión número 2, ¿verdad? Así que si hay preguntas, desde ya los animo, ¿verdad?, que recuerden si hay alguna pregunta que ustedes tienen o si pues hay alguna duda con respecto a la plataforma, más que bienvenidos, ¿verdad?, sus preguntas hacen más interesantes la clase, ¿ok? Así que let's begin. I'm going to start, you know, with a quick review of what we did yesterday, ¿ok? This is session 2, November 4th, ¿verdad?, y ayer pues comenzamos a ver un poquito acerca de introductions, ¿verdad? Y decíamos que en inglés no decimos presentations, sino que decimos introductions, una cuando yo me presento, ¿verdad?, con alguien nuevo. Y we were talking a little bit about, you know, these different elements, ¿verdad?, los elementos que yo incluyo en el cuando estoy dando pues un saludo o mis introductions. So I have number one, to greet the person, yo saludo a la persona, I greet the person, or I say hello. You say hi, you say hello, you say good morning, ¿verdad? After that, you set your name, right? You set your name, my name is Marcela, hi, good evening, my name is Marcela, ¿verdad? And then the conversation goes on, ¿verdad? Continúa la conversación y pues hay un punto en el que pues usted por formalidad, por educación, dice un placer conocerte, ¿verdad?, antes de conocerla también, o puede usar las otras opciones que yo les compartí ayer, que son pleased to meet you, or glad to meet you, o simple y sencillamente, not pleased to meet you, ¿ok? Also, ¿verdad?, también hablábamos un poquito acerca de los possessive pronouns, ¿verdad? Y pues aquí había un punto bien importante que yo mencioné ayer, y ese punto importante es que we have to be careful, ¿verdad? O sea, debemos tener cuidado nada más con cuál es el que utilizamos porque tendremos a confundirlos, ¿verdad? ¿Por qué dice eso? Porque a mí me pasa algo, ¿verdad? Yo me confundí y dije, ¿y por qué el otro tiene este con hers? Tengo her y tengo hers, y este tengo our, y el otro dice ours con una S, y este dice theirs, y el otro dice theirs with S, ¿verdad? Entonces, we have to be careful, hay que ser cuidadoso y ver cuál es el que yo estoy utilizando, ¿verdad? So in that case, the instructor, ¿verdad? The instructor, the instructor, shares with you information, ¿verdad? Les dice allí en la plataforma, en uno de los videos, les dice, Okay, this is I, that's going to be mine, this is you, that's going to be yours, this is he, it's going to be his, and this is she, it's going to be her, okay? Entonces, solamente debo recordar cuál es el subject pronoun para saber cuál posesiva adhesives que voy a utilizar, ¿okay? También yo puse esta notita porque considero también, ¿verdad? Que es importante llamar a cada persona por su nombre, y decíamos que tenemos tres tipos de formas de expresar de los posesivos o la forma positiva, right? Por supuesto, posesiva, no es tanto como nosotros lo vemos en español, ¿verdad? Es, posesión quiere decir pues que alguien es el que posee algo. Tenemos posesiva adhesives, que son los que estamos utilizando ahorita. Luego tenemos los posesiva pronouns, que son los que ven en pantalla. Y tenemos la última forma de poder expresar posesión, que es con apostrofía. Cada uno de ellos lo van haciendo, o sea, mientras van transcurriendo en los niveles, ¿verdad? Pero ahorita nos vamos a enfocar en los posesiva adhesives. Y decíamos ayer que le llamamos posesiva adhesives porque van acompañados de un noun. ¿Cómo es típico? Por ejemplo, si digo my name, posesiva adhesives y un noun, ¿okay? I have, for example, my cell phone, right? This is my cell phone, okay? Or I have my bottle of water, okay? Or I have her bottle of water. Si tengo la botella de agua, te echa her bottle of water. Entonces, those are the posesiva adhesives, right? That we're going to use. Y también pues ayer hacíamos como una mención así rapidita sobre cada uno de ellos. El posesiva pronoun es I, posesiva adhesives mine. You, your, okay? So, for example, I, my, my name. My name is Marcela. You, your. Your name is, vamos a ver alguna de acá. Your name is Daniel, right? Right. His name, right? His name is Edson, right? Her, okay? En este caso es para she. Her name is Karen, right? We, ¿verdad? Our. Our names are. Allí el verbo to be a cambio porque nuestros nombres son. Our names are Daniel, Edson, Karen, Marcela. Right? Our names. Nuestros nombres son. Our names are Daniel, Edson, Karen, and Marcela. Right? And then I have they. O sea, ellos. Their. Their names. Sus nombres son. Their names are. Their names are Daniel, Edson, and Karen. Los nombres de ellos son. Okay? Entonces, that's the way in which we're going to use. Y tengo el último que es it. Its. Its name is. Su nombre es, ¿verdad? En este caso, it se refiere pues ya sea a una palabra, por ejemplo, concreta, ¿verdad? Es abstracta. Puede ser. Eh. Puede incluso ser una mascota, ¿verdad? Para usar it. Aunque hoy en día, honestamente, la mayoría de personas consideran pues a sus mascotas como parte de la familia. Bueno, van a llamar eso, ¿no? Si es un. Si es un. O female. ¿Verdad? Ahí dice. ¿Verdad? Entonces, eh. Its. Its color. Its blue. Su color es azul. ¿Verdad? Its color. Is blue. Yo tengo de repente. Ya. Esta es una cámara. Pero digamos que tengo hasta un. ¿Verdad? Yo tengo el cell phone y digo. Its color is blue. ¿Verdad? Su color es azul. Bueno. Azul me está lejos. Ok. Entonces, that's how we're going to use repostezes. Aquí. Oh. Pero nos escucha, José. Solo con que usted nos escuche. Estamos bien. Nos escucha usted a nosotros. Ok. Muy bien. Ahí me está diciendo que sí. Perfecto. Entonces, yo sé que si no participa es porque tiene problemas con el audio. Tranquilo. Tranquilo. Ok. So, now in 1.4, but that there is a knowledge check that you have to, you know, make sure that you complete. Hay que completar esa parte. Luego, pues vamos a pasar a lo siguiente que vamos a dar un poquito acerca de spelling. O sea, spelling en español, pues, bueno, en inglés tiene varios significados, pero el que vamos a tomar en español ahorita es el deletreo. Eso es spelling. Eso es spelling. Eso es spelling. Entonces, by the end of this lecture, participants will be able to spell their names and others. Right? So, I have my name. My name is Marcella. That's M-A-R-C-E-L-A. Okay? Ahora bien, dentro de la plataforma, ¿verdad? Tenemos acá un ejercicio. Pero, bueno, quizás antes de pasar acá a este tema, voy a explicar una parte que no sé si uno de ustedes me lo preguntó en el chat y yo les dije que les iba a contestar acá. Pero es con respecto a la plataforma, ¿verdad? En la plataforma hay como unos pequeños foros, ¿verdad? En los que usted puede entrar y en los que usted puede participar, ¿verdad? Entonces, voy a... No, déjenme ver. Si estoy compartiendo la pantalla con la puerta. Ahora sí. Bueno. Entonces, les decía, voy a compartir acá en la plataforma. Dentro de la plataforma, ¿verdad? Como estamos por sesiones, ¿verdad? En la semana 1, cubrimos sección 1 y 2. ¿Y cuál es la semana 1? Son las 4 sesiones de la primera semana de trabajo. Session 1, 2, 3, and 4. 4 sesiones, 4 sesiones, 4 sesiones, 4 sesiones, 4 sesiones, 1 and 2. Luego, section 3 includes section 3 and the mid-term exam. Incluye dos cosas. La sesión y el examen de meditación. Entonces, esa tiene que estar finalizada para la segunda semana de trabajo. ¿Cuál es esa? Sessions 5, 6, 7 and 8. A la sesión 8, esto debe estar finalizado, ¿sí? Luego, tengo section 4. Section 4 es para la semana 3. Ahí incluye la sesión 9, 10, 11 and 12. De la 9 a la 12, clase 9 a la 12, de la... De la clase 9 a la clase 12, perdón, tiene que estar completa la sección 4. Y luego, section 5, que es para la semana 4 de trabajo. Allí incluye sessions 13, 14, 15 and 16, ¿verdad? Ya tiene que estar finalizada la sección 5 y el examen de examen. ¿Sí que me puedo adelantar? Sí se puede adelantar. Ok. Now, what happens? ¿Qué sucede si yo quiero participar en los foros? Bueno. Hay de hecho, pues, uno que es específico, ¿verdad? Que es en el que le pide que usted grabe su voz con ya sea respeto o uno de los ejemplos que les da ahí sobre escribir su nombre. ¿Verdad? Ya les voy a compartir yo como aparece. Ok. Entonces, acá abajo, en cada una de las secciones, aparece algo que dice add tos. Entonces, aquí el instructor en el video le da las instrucciones para participar o usted participa. Como por ejemplo, acá, 1.5, 1.6. Aquí es el punto en el que estamos ahorita. En 1.6 en su toda esta tarea final. Así es lo más importante que la presentaría. Yo voy a compartirlo con usted. Lo que lo honda. Como por ejemplo, acá abajo. Pero no, no sé nada. Lo que no quiero. Simplemente que voy a hacer. Que lo que yo paro primero. De acuerdo, lo que después había en primer lugar. Ya, no tengo ningún lugar eco de la idea de la cantidad. Cuando se centra el dinero, que ahora sí que le da la cantidad de información. Y luego, pues, como por ejemplo, hay una cantidad de información que le da la cantidad. Danilo, no, pero Danilo ya entró, ¿verdad? Sí, chicos, este, como yo tengo otra sesión usando, pues, el usuario de Zoom, si usted quiere entrar, no va a poder hacerlo hasta que yo haya finalizado con la otra clase. Espero que, espero que los que dijeron ahí que no hayan podido ingresar, que estén aquí. Sí, chicos, si de repente el link no sirve, usted ingresa el código de la reunión e ingresa la contraseña, ¿verdad? Entonces, ya ingresando las dos cosas, automáticamente lo va a hacer. Lo que me gustaría hacer es practicar expresando tu nombre y spell it out. Por ejemplo, mi nombre es Joe, que es J-O-E. Y me voy a ir a escribir, mi nombre es Joe. And we're going to spell it out, that's J-O-E. My last name is Sines. Okay, let me go ahead and spell it out, that's S-A-E-N-Z. Spell the names of at least ten folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is Allison. That's A-L-L-I-S-O-N. And record yourself on the following website, bookeroo.com. After that, you should save it and share the link on the discussion forums. The idea is to get feedback from the instructor and your peers. Let me show you how that website works. If you go to this website, bookeroo.com. I'm going to go ahead and put that on the new window here, a new tab. You will see the website. You should click on this icon that says click to record. It's going to ask you to connect to your microphone. You go ahead and say allow. It's recording at this time. Once you're finished recording, you click stop. You can listen to it. And after you do that, you can save. Click here to save. It's going to give you this link. And this is the link that you're going to copy. And then you're going to share this link on our discussion forums. Okay. Entonces, vamos ahora a seguir las instrucciones que les acabo de dar acá. Sí, Juan, que yo me vengo para bookeroo.com. So, I'm going to look for the website. Right? It's just this one. Bookeroo.com. Entonces, what he is asking you to do is to provide the name of at least 10 folks. So, en el caso, al menos mencionar los números de 10 personas. Entonces, voy a hacer yo un ejercicio solo con información. Ahora voy a comenzar con, my name is Marcela. That's M-A-R-C-E-L-A. My last name is Ortiz. That's O-R-T-I-N-V. Okay? And I can add, my daughter's name is Bissell. That's B-I-S-E-L-A. B-I-L-L-E. Okay? Gissell. Okay? Now, cuando yo estoy acá, chicos, en la página, en este website, ¿verdad? Aquí, al darle clic al botón, ¿verdad? Automáticamente, me va a empezar a grabar. Okay? Y yo, todo lo que tengo que hacer, nada más, es usar el botón de detener y ahí acaba la grabación. Entonces, vengo yo. Y aquí me va a preguntar si voy a darle permite a micrófono. Si le tengo que darle permitir o si lo tiene en inglés, allow, para que lo deje grabar. My name is Marcela. That's M-A-R-C-E-L-A. My last name is Ortiz. That's O-R-T-I-V. My daughter's name is Gissell. That's G-I-S-E-L-L-E. ¿Verdad? Cuando termina de grabar, usted le da clic aquí en pausar. Cuando estaba en rojo, estaba grabando. Estaba como blinking, ¿verdad? Entonces, ya cuando yo ya lo tengo listo, ¿verdad? Tengo. ¿Verdad? Y le doy guardar y compartir. Aquí lo puedo escuchar de nuevo. Y si me gusta, lo dejo aquí en la puerta de ti. My name is Marcela. That's M-A-R-C-E-L-A. My last name is Ortiz. That's O-R-T-I-Z. My daughter's name is Gissell. That's G-I-S-E-L-L-E. ¿Verdad? Eso fue lo que yo grabé. Ahora le voy a dar clic en guardar y compartir. Automáticamente me salen aquí en algunas redes sociales. La, 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 descargar, borrar, etc. Pero yo lo que voy a hacer es solo darle clic a este botón. Este botoncito que es como dos paginitas. Respuesta, ¿verdad? Más de frente a la otra. Le doy clic y automáticamente dice acá el enlace se ha copiado en el portal papel. Eso que yo acabo de copiar es lo que yo voy a necesitar. Me vengo acá a la plataforma. Y cada vez que yo quiera participar en las discusiones, ¿verdad? Le voy a dar clic acá. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De dos personas que han participado en este, en este, por decirlo así, foro, ¿verdad? Yo tengo yo y lo que voy a hacer es, le voy a dar clic a post. ¿Verdad? Y sacamos camarita. Es como agregar un post, ya sea en cualquier red social. Si yo clic en add post, ¿verdad? Y le pregunta acá, ¿qué quiere agregar? Question or discussion. En este caso no lo mueva o no toque nada porque es una discusión, ¿verdad? Cuando dice discussion no es una discusión de discutir, ¿verdad? Es un foro, ¿verdad? Un argument, esa es una discusión. En los que se hace, two people are arguments. Entonces, título, bueno, voy a agregar mi nombre o puedo hablar del tema, ¿verdad? Que es el tema que estamos viendo. Vengo acá y pues solo le doy pegar. Aquí está mi link, ¿verdad? Porque esa es mi participación. Yo ya grabé lo que tenía que grabar, vengo yo y me lo traigo para acá. Y le doy clic en submit. Cuando le doy clic en submit, automáticamente aquí aparece mi post. Y vengo yo y le doy clic. Y, voilà, ahí está el link. My name is Marcella. That's M-A-R-C-E-L-A. Ok. Entonces, esa es la forma en la que nos vamos a participar dentro del post, ¿verdad? Puede ser aquí o puede ser en alguna otra unidad, pero sí, esta es la forma en la que lo vamos a hacer. Bueno, en este caso, recuerde, para agregar un post, solo le da add post. ¿Verdad? Si usted quiere participar, luego pues pone un título. Puede ser el tema que estamos viendo o su nombre. Y aquí abajo pues la información que usted quiere compartir. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta al respecto, chicos? ¿Pregunta? ¿Question? ¿O no, pues? Dígame en... ¿Eso? En el caso que yo ocupo mi teléfono, igual puedo ingresar, así como México, desde Google. Yo creo que sí, probemos. Let's see, I have a point here. And let's look, let's look for bocaroo.com. Bueno, ahorita me está dejando ingresar. Vamos a ver si... Bueno, recuerde que lo voy a dejar grabar siempre y cuando pues también tenga todo bien con su micrófono en el teléfono. Pero sí, ahí está. Ahí se ve la pantallita, el botón rojo. Vamos a ver si usted le va a dar clic en grabar. Vamos a empezar. La pregunta, ahora es la misma pregunta que le va a hacer, dice, bocaroo, wants to use your microphone. Ahí le va a preguntar si quiere usar su micrófono o le va a permitir o allow. Ahora vamos a dar clic en allow. Y ahí le pregunto si solo para esta ocasión o si para todas las demás. Y esto lo voy a dar clic en this time. My name is Marcella, that's M-A-R-C-E-L-A. My last name is Ortiz. That's O-R-T-I-V. Voy a dar de tener. Y ahora la vamos a hacer antes de producir. Solo que yo creo que no se me hace. Ahí está. No se escucha. Ah, perdón, no había volumen, pero no me he grabado. Ok, entonces no, no lo grabó, pero sí se puede. Lo voy a buscar. Vamos a ver, vamos a ver. Hello, my name is Marcella, that's M-A-R-C-E-L-A. Vamos a ver si yo escucho esto ahí. A mí no me lo graba. No, no puedo escucharlo yo, no sé por qué. Tal vez ustedes lo intentan, pero a mí no me dejan escucharlo. Prueben sus teléfonos. A mí me deja hacer todo, solo que ya cuando le doy clic en, ya cuando le doy clic en escuchar, no, no me permite. No sé si es mi teléfono. Puede ser que por Zoom, teacher. Zoom le puede estar dando problemas por el hecho de que está grabando también. Zoom, no, es que es en el teléfono, no lo estoy escuchando. Ah, bueno. Sí, no, o sea, prueben su teléfono. A mí me dejan hacer todos los pasos, lo único que cuando le doy clic en escuchar, no me dejan. Probablemente porque no le di, ya sé por qué fue. Bueno, vamos a intentar a la última vez. No, 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 no. Hola, mi nombre es Marcella. Marcella, that's M-A-R-C-E-L-A. Pues sí, es porque tiene que darle clic en guardar y compartir. Si no le da clic en guardar y compartir, no lo va a poder escuchar. Así que haga todo el proceso, igual como lo hicimos en pantalla, le va a clic en guardar y compartir. Ahí va a poder escucharlo y ya copia el link y lo puede llevar a la plataforma. Entonces, sí se puede en el teléfono. ¿Alguna otra pregunta? Yo vi una manita arriba que dijiste, pero era de una de sus compañeritas. Ah, ahí está, Janet, dígame. Good evening. I have one question. Is there a request to make the exercise in the discussion box? I mean, if you want, you can go ahead and participate. But the idea is for you to do it. But if you have problems, you know, with the device or with your cell phone or the computer, you can omit that part, but you can continue working with the platform. But it's just, you know, for you to share what you have learned. Okay, thank you. You're welcome. Any other questions? Oh, well, Mario, dígame. How much time will you create a post for validate our participation? Bueno, chicos, quizás voy a aclarar esto. Esto es, esto es, es una participación, pero, o sea, no, no, no se les puede obligar, ¿verdad? Es solamente si usted quiere hacerlo, ¿verdad? La idea es que ustedes participen y si ustedes a través de la plataforma muestren, ¿verdad? Que es lo que están aprendiendo, ¿ok? Porque sí, siempre me hacen la pregunta, ¿verdad? Si es obligatorio o cuánto tiempo tengo, ¿qué es para hacerlo? No, o sea, si usted puede hacerlo, hazlo, ¿verdad? Y pues ahí vaya dejando sus evidencias, ¿verdad? Al final, cuando usted termina el módulo, pues eso se borra, ¿no? Pero si usted quiere ir dejando sus evidencias de cada uno, pues, de las unidades que va trabajando, puede hacerlo, ¿verdad? Y el tiempo no importa. Y solamente con si usted tiene o cumple los requisitos que el instructor le pide en el video, pues, con eso es suficiente. Ok, gracias. Thank you, welcome. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Any other questions? Así que, that's about the participation, ¿ok? Let me say this one here and let's continue. Now, when it comes to the alphabet guys, I would like to... César Vidal pregunta, ¿la práctica debemos hacerla con las 10 personas subvenidas o con nuestros nombres? No, en mi caso yo solo la hice sí para dar un ejemplo, ¿verdad? Pero sí, si la instrucción dice con 10 personas, mejor incluir a las 10 personas, ¿verdad? Yo, ¿por qué? Pues, por motivos de tiempo de la clase, solo incluí un ejemplo, ¿verdad? But you can include more, se puede incluir más. Ok, so, I was saying, I was saying that we need to be just careful when it comes to the letter, ¿verdad? Voy a hablar un poquito acerca de las letras, y pues, let's begin with this. Luego lo vamos a practicar, ¿sí? Pero ahorita solo quiero como highlight some of the features, you know, some letters. Entonces, lo que nosotros practicamos en físico cuando decimos The Alphabet es el nombre de la letra, pero en realidad hay más sonido, ¿verdad? Con esa letra específicamente. Ah, por supuesto, nos vamos a ver ahorita, pero solo quiero especificar que cuando yo digo Alphabet, estoy hablando del nombre de esa letra, ¿ok? Entonces tenemos acá, por ejemplo, vamos a comenzar, ¿sí? Let's assemble the bowels. So the bowels in English, we have five, as we have in Spanish, and that's A, E, I, O, U. Okay, so we got five bowels, like we have in Spanish, right? So A, E, I, O, U. Now we have, well, sometimes we tend to confuse, you know, A is the first phrase, ¿verdad? Las primeras, the first three sounds are a little bit confused, ¿por qué? Porque, por ejemplo, a veces me dicen, en vez de decirme I, me dicen I, en vez de decir I, dicen I, y así, ¿verdad? Entonces hay que tener claro nada más el nombre de cada una de los apocalos. A, E, I, O, U. Otra cosa importante es con respecto a la letra B, right? We got B, and we got C, right? Esta primera es una vela vial, so you use your upper lip and your lower lip, B. ¿Entiendes? It's a boy, bathroom, baby, right, etc. So you use B, you use the upper lip and the lower lip to pronounce the word, the letter. Pero luego venimos con la otra, B, y esta C es una vela vial, tal, quiere decir que uso the lower section of my lip and my upper teeth, right? El labio inferior y los dientes de la parte de arriba. So that's me, right? Now, in Spanish, en Español, pues nosotros decimos, bueno, por supuesto, aquí no hay nada de B, de burro y de barro, por su nombre, la vela vial y la vela vimental. Pero en Español, nosotros pues nos usamos de la misma forma. Yo no digo es verdad, yo digo es verdad, ok? Entonces no hacemos esa distinción, por decirlo así, ¿verdad? Entre una B y la otra B, que una es la vial y la otra es la vimental. So the difference is when you pronounce it, right? When you have B, por ejemplo, voy, y usted pone su manita en frente, voy, bathroom, baby. Entonces hay como una explosión así, chiquitita de aire, right? So the air comes from your throat, it passes your throat, and it comes out of your mouth. Pasa por la garganta y regresa por la boca. So it goes through your throat and comes out of your mouth with air. Then con la otra tenemos a V, right? So with the V, we have a vibration on your throat, right? Well, inside your throat, but if you put your hands on your throat, you can feel it. Entonces, pues, interesa de la relación. V, love, right? Victory, okay? Entonces, that's the difference. Entonces, es la diferencia entre la una y la otra. Now, ¿qué más? Otra letra con la que siento que a veces tenemos que quitar is the letter R, okay? It's R. R. Now, acá es como un juego entre the air that comes from your lungs, ¿verdad? El aire que viene de su pulmón, es 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 el aire que viene de su pulmón. Pasa por la garganta y hay como un movimiento en la lengua, right? It's like a curlin movement. So it's R, R, right? Como que la gunita de su lengua toca el cielo de su boca, right? R. No es error, es R, okay? then um well on other sounds right probably that i will like tyloin okay is this too m m and so you know if it's not the end my tiene que ver un poquito con la garganta y pues es un sonido más que todo en la faz right m and right the other letter is let me see let me take another color it's this one nosotros decimos en español doble b o en otros países le conocen como doble u en inglés decimos w right nosotros decimos double u right double u ese es el nombre de la letra double u right generalmente es como una reduction verdad y decimos w right w w eso es una w w w okay so this those are some of the letters that i wanted to highlight ahora vamos a escuchar como se pronuncia ya de forma complex en inglés en inglés We'll do this by listening and repeating. Let's get started. On the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, D, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. That is what we're going to do right now. We're going to practice a little bit our names and we're going to spell them. Okay. So, I'm just going to close it. Put it back here. So, that's the alphabet kind, right? So, it's very easy. Probablemente la mayoría de ustedes ya lo conocen o si tienen niños chiquitos pues, por supuesto que ya se lo pueden porque ellos lo aprenden también. La verdad es que se entran. So, what I want you to do is to prefer your name and your last name. Así como yo se los había compartido acá. So, my name is Priscilla, that's M-A-R-C-E-L-A. My last name is Orteez, that's O-R-C-I-Z. So, but I want you to do it with your information. Con tu información y cuando haya terminado, me levanto la manita para saber que ya terminó. Okay. So, I'm going to give you two minutes, dos minutos. Y en estos dos minutos, mientras los demás trabajan, si alguien tiene preguntas con la plataforma o preguntas con algo relacionado, pues, lo que estamos viendo lo puede hacer en este momento. Tienen dos minutos para practicar y luego, pues, solo levanta la mano y me dicen ya terminé. Con respecto al ingreso, chicos, solo estaba acá revisando en el chat, pues, no abrí, no, trato de no abrir WhatsApp web mientras estoy dando clases porque van a hacer las cosas más lentas. Sin embargo, pues, estoy viendo acá, por ejemplo, esto que está de último, dice la citroña tiene otra reunión en curso. Nuevamente les comento, ¿verdad? Que si yo no he finalizado la clase de 8 a 9, ese es el mensaje que van a recibir, pero no quiere decir que no van a poder entrar a la clase. Solamente tienen que esperar a que yo despida la otra clase, termino la reunión y automáticamente, pues, empieza la reunión con ustedes, ¿verdad? Porque como yo soy el host, ahí es donde yo voy a poder entrar. Gracias. ¿Quién es Bernardo? Está por acá Bernardo. Bernardo. Bernardo Hernández, pero no sé quién es. Porque si lo pueden indicar, es que a través de chat chicos es mucho más difícil contestar a una pregunta o sí. Bueno, entonces, esto ya lo resolvimos. Decíamos que cuando tenemos esto, lo que compartió Francisco, si les aparece la citroña y tiene otra reunión en curso, solo esperen nada más un par de minutos en todo lo que yo me despido de la otra clase, termino la reunión y automáticamente aparece acá con ustedes. Luego, hay otra pantallita que estaban compartiendo que dice código de acceso a la reunión incorrecto, inténtelo de nuevo. Si usted, si a usted no le sirve el link, ¿verdad? que tiene guardado en su correo o en el tipo de WhatsApp, este creo que es un portillo de anillo. Si usted no lo tiene guardado, cuando usted ingrese, le va a decir, bueno, no ingresaste con el link, entonces necesitas ingresar el código de la reunión y la contraseña. Esa información va junto con el link y por eso es que se les manda link, ID de la reunión y contraseña, porque si no sirve con el link, entonces se entra con el ID y con la contraseña, pero si no la ingresa, ese es el mensaje que les va a aparecer. Y pues creo que esas son las dos preguntas que tenían, ¿verdad? El otro que mandaron ayer que dice la Citroen ya tiene otras reuniones en corto, si ahí tienes que esperar para que puedan aparecer en la reunión conmigo. Ok. Very good. So, estamos listos chicos, no veo manitas levantadas. I hope that you're ready. ¿Verdad? Y si no, pues yo voy a mencionar algunos nombres y pues ahí comenzamos. So, let's begin. Let's begin with Berenice. Berenice, what about you? ¿Cómo? Do you have your information ready? Ya tienes su información lista. Esa es la más solo su nombre y su apellido, así como el ejemplo que les puse yo en la pantalla. Lo tengo que decir y lo tengo que desletrear. Correcto, sí. Ok. My name is Berenice. My love, my love's money is Morales. B, E, C, creo que es E, ah, no me equivoqué, la siento. Ok, let's begin again. ¿Cómo? Comencemos desde un principio. Bye. B, E, R, 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 I, M, I, ah, no, 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 es la, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué la, la, ¿cómo se pronuncia esa letra? Es la I. Ah, ¿cómo pronunciamos I? ¿Alguien ahí que le ayude a ver a mí? I. I, muy bien. C, E, me ahora sigo con el apellido. Correcto. M, O, IR, R, R, I, ah, no, es A. Ajá, ajá. L, I, S. Very good. Excellent. Thank you very much, Ferenice. Y ahora usted escoge la siguiente persona. ¿Quién va a escoger? Um, a ver, uh, Daniel Toledo. Daniel, OK. So, let's continue with Daniel. Daniel. OK, um, my name is Daniel Toledo. Sorry, Daniel, and my last name is Toledo. Um, that is D, A, M, I, E, E, and the last name is T, O, L, E, D, O. Excellent. Very good, Daniel. Thank you. Now, you pick the next person. Who's next? The next victim. Uh-huh, the next victim. Uh-huh. Uh-huh. So, who can see? Manuel Romero. Manuel, OK. Are you there, Manuel? Hi. Hi. Uh, hi, my name is Manuel. That's M, A, N, U, E, L. Uh-huh. My last name is Romero. That's R, O, M, E, R, O. Excellent. Very good. Thank you, Manuel. Who's next? I can see. I want to see. Brian Ramirez, Brian Fernando Ramirez. Brian Fernando Ramirez. Brian? Hi. Good evening. Okay. My name is Brian, that's B-R-A-Y-A-M. My last name is Ramirez, that's R-A-M-I-R-E-D. Easy. Okay. Thank you very much. Excellent, Brian. You're welcome. Okay. Who's next? Can see? I'm so sorry, Jose Zavala. Jose. I don't remember. Pruebe a hablar, Jose. Quiero ver. Okay. I choose another. Néstor Recinos. Néstor, okay. Sí, porque no se lo escucha a Jose, pero ya nos había dicho. Jose Zavala nos había dicho. I don't remember. Very good. ¿Quién me dijo? Perdón. Néstor Recinos. Néstor Recinos. Okay. Néstor, are you there? Hello. Néstor Recinos. Bueno, no está, pero quiero ver, había visto un micrófono activado. Yo no recuerdo quién era. Hi. How are you? Hi. Doing good. What about you, Néstor? I got to just go for me. Okay. What do you say, my name or, his name? No, yours. Your name and your last name. My name is Néstor. How do you spell your name? How do you spell your name? Nice. Are you getting this visit for me? I'm sorry. Maybe I'll give you a remember. You don't remember? Yeah, I don't remember. What about your last name? What is it? Lopez. Recinos. Okay. And how do you spell your last name? Bernard Jopron. Excuse me. It's a... I don't remember. I don't remember now. I got to thank you for visiting the house. Thank you. Okay. No problem. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay. Very good. Well, so, I'm going to leave it there because of the time, right? because we have a lot of time. But, well, that's about your name, right? Oh, bueno, dígame, César, perdón. Hi. Hi, César. My name is Vidal. That's V-I-D-A-L. My last name is Cáceres. That's C-A-C-E-R-E-S. Okay. Very good. Thank you very much, Vidal. And you know, ¿sabes? Yo siempre tendía a pensar que Vidal solo era como un apellido, pero once I met a person, una vez conocí a un compañero de trabajo que se llamaba Vidal también. And then I was kind of, era como un poco extraño para no llamarle Vidal Benito, right? It was kind of. Sí, realmente, realmente el origen es un apellido, pero en mi caso es nombre. Oh, okay. Interesting. Thank you very much, Vidal, for participating. Thank you. You're welcome. Okay, so let me just erase all my notes from here. Nice. Okay. So now what we're going to do is that we're going to, oh, I want to see a good night. Ah, se fue el esternudo. Okay, so you're going to practice broadly at home, right? And that's one thing, guys, eso es súper importante porque muchos de ustedes pues probablemente ya han tenido clases, ¿verdad? O ya tienen una base, ¿verdad? Al menos del nivel uno, pero la mayoría, pues, y yo siento que está bien, ¿verdad? La mayoría siempre decidimos comenzar desde cero, which is okay. Okay, está súper bien porque al final, ¿verdad? pues no está de más conocer algo nuevo. Uno siempre aprende algo nuevo. And then, pues, entre nosotros más practiquemos, ¿verdad? Más vamos a mejorar en cada uno de los aspectos en los que nos cuesta, ¿verdad? Entonces, it's important that you start practicing from now, ¿verdad? Y para los que no han tenido clases antes, entre más busquemos información, por más nos preparemos muchísimo mejor. ¿No? Hay algo que yo les comentaba, pues, incluso a mi hijo, ¿verdad? A veces, esto yo les digo, y recursos están ahí porque tenemos, pues, por ejemplo, redes sociales, tenemos YouTube, que creo que es uno de los mejores recursos en cuanto a aprendizaje, pero tal vez en vez de dedicarle bastante tiempo a escuchar un montón de música en español, tal vez podemos empezar a escuchar un poquito de música en inglés, tal vez podemos empezar un poquito a buscar como, clases, ¿verdad? Algunos temas que yo no entiendo, yo lo busco ahí y si tengo preguntas, pues, se las llevo a la tizia, ¿verdad? Entonces, la idea es que usemos cada uno de esos recursos, ¿verdad? Y lo más importante es que completemos la plataforma, ¿verdad? Porque la plataforma puede decir, you know, es prácticamente lo que InstaFORP revisa y a través de la cual usted obtiene la deca para el siguiente módulo. Por eso es algo que, y es algo que ya que no mencioné, lo voy a decir. Cuando nosotros tenemos este tipo de clases online, usted siempre debe de finalizar antes de que el módulo termine. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que terminar antes de que el módulo termine? Generalmente terminamos unos dos días o tres días antes de que termine el módulo. ¿Por qué? Porque usted tiene que generar su promedio del 60% para que eso automáticamente, antes de que usted termine el módulo, automáticamente le va a dar la beca para el siguiente módulo. Entonces, eso es algo importante que usted tiene que recuerda. ¿Ok? Now, let's go ahead and start practicing. Todavía tenemos unos cinco minutitos. Let's start practicing spelling. ¿Ok? So, I have the first word, la primera palabra, and I have pillow. Pero hoy sí me voy a ir con volunteers, guys, con voluntarios. No sé quién quiere participar, solo levanten la mano, ¿verdad? Y es de puro de letreo. ¿Ok? So, let's begin with the word pillow. ¿Ok? Nadie? No one? Ok, Brian, thank you. Go ahead. Ok. P-I-L-L-O-W. Thank you very much. The next word, César. I-S-L-A-N-D. ¿Cuál es la palabra? Iceland. Ok. Now, Iceland es distinto, ¿verdad? Porque Iceland es, pues, el nombre del lugar, ¿verdad? En este caso es Island, ¿verdad? Island. sí, esa S, ¿verdad? Porque ya, pues, la palabra Iceland, ¿verdad? Ya está ocupada por decirlo así, así que en inglés Island, ¿verdad? Es así. Sí, pues, es una isla volcánica, en el norte, en el norte, near the arctic circle. Eso es Iceland. Ok. Esa, ¿why is Iceland called Island? Iceland. ¿verdad? es porque un, un gringo noruego le dio, viajó hasta ahí y le dejó el nombre de Island. Ok. Interesante. Very good. The next word is sidewalk, o algo, Ayúdeme, Luis, por favor, si puede. José, ya estoy escuchando el micrófono. Tal vez puede intentar con este ejemplo. Tal vez le dejan Brian, perdón, José. No, no se le escuchó. I'm so sorry that you're unable to participate. Give me one second. Now the next one is the reminder. Aquí, prácticamente estamos pasando ya al punto 1.7, which is the knowledge check, right? So it says, well, it has some instructions, right? It says that you have to listen to five conversations and you have to check the correct answers for each of them. So you're going to play here, you're going to play the audio para escuchar el audio and then you're going to answer the question. This is just a reminder. Generalmente se lo voy poniendo en la pantalla para que usted vaya diciendo, si, si, este ejercicio o no, este ejercicio lo tengo que hacer, ¿verdad? Y pues, voy a dejar como una introducción a lo que vamos a ver ya el lunes. Recuerden que mañana no hay clases, sino que son de lunes a jueves. ¿verdad? So it says by the end of this class you will learn how to form statements and questions using the verb to be. Now, con el verbo to be, es importante. De hecho, en la primer parte del módulo, ¿verdad? vamos a ver, bueno, el módulo 1 y 2, por decirlo así, módulo 1 y 2 son dos cosas bien específicas. ¿Cuáles son? Vamos a ver present simple, pero cuando yo digo vamos a ver present simple o vamos a ver de dos formas, vamos a ver present simple of the verb B and we're going to see present simple with the other verbs, ¿ok? Entonces, tengo dos cosas importantes que debo tener claras y bien entendida, ¿verdad? en el módulo 1 y 2. Primero es el present simple of the verb B ok, yo le llamo personalmente de independent of the other independent of the other independiente, ¿por qué? Porque el verbo to be no necesita ayuda y él solito puede hacer oraciones afirmativas negativas y preguntas. Ahora bien, tenemos el presente simple del resto de los verbos. Ya cuando hablamos del presente simple del resto de los verbos, ya hablamos ya de algo pues de simple ya hablamos de do, de that, de don't, de doesn't, ya hablamos de la es al final de los verbos, hay es al final de los verbos o de es al final de los verbos. Entonces, that's something that we need to clarify from the very beginning to think about present simple. Present simple with the verb B y present simple con the rest of the verb. Entonces, abrimos, ¿verdad? por decir así, la cajita de gramática con el verbo to be. ¿Ok? Entonces, es el independent guide y pues tenemos tres formas, ¿verdad? Probablemente ustedes conocen cuáles son esas tres formas y esas tres formas son am, is, and are. Am, is, and are. ¿Ok? por supuesto hay contractions, ¿verdad? The contractions, you can use any few ones, but generally we use contractions when we speak. Cuando hablamos, expresamos con nuestras ideas y si es de una forma pues, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a utilizar contractions. Pero ya cuando estamos escribiendo o completando un papel importante, pues no es recomendable usar contractions. Now, when it comes to this, ¿verdad? Vamos a verlo ya bien bien el día lunes, ¿verdad? Y el día de mañana nada más voy a estar compartiendo en el chat una información importante y algunos ejercicios para que ya vayan practicando desde el día de mañana con un bird to be. No son obligación, son ejercicios que se los va a hacer si usted tiene tiempo, si usted puede, ¿verdad? pero igual se los voy a dejar el día de mañana en el play. No sé, chicos, si antes de terminar alguien tiene alguna pregunta. Brian, usted está teniendo la manita levantada, no sé si necesitaban, no sé si tenían alguna consulta, perdón. No. No. Ok, great. Excellent. Los demás chicos, preguntas. Insisto en lo de las preguntas porque de repente pues me aparecen las preguntas en el chat pero ahí es más difícil contestarlas, ¿verdad? No sé si alguien tiene preguntas. ¿No puede? Va. Si no hay preguntas, chicos, aquí me quedo yo y probablemente pues ya el lunes vamos a seguir trabajando más bien con la verdad. Ok. Así que thank you very much for joining, gracias por unirse y nos vemos next Monday. Ok. So take care and have a good night and a wonderful weekend. Ok. Bye bye. Bye bye. Thank you so much. Bye. Thank you. Bye. Good night. Good night. Bye. 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 Gracias.